Ok, let's go. Take one. Estimada doctora Casauz Arzu, querida Marta, hemos estado juntos literalmente más tiempo en salas de juicio que en la vida civil. Te conocí por primera vez en la sala de la Audiencia Nacional de España, nosotros filmando y tú testificando. Nunca olvido mi reacción a tu brillante presentación, de punto de vista viviendo de una familia de la élite guatemalteca, sobre el racismo. Ninguna otra persona pudiera haber utilizado su formación para hacer una investigación profunda y ayudar a convencer al juez Pedrás que hubo suficiente evidencia para los cargos, las acusaciones por genocidio y luego los órdenes de captura por Rios Montt, Predicto Lucas García y los demás. Tu presentación en esa sala, en ese día, junto con tu seminal Linaje y Racismo, me ayudó muchísimo en formar las ideas que puse en mi documental Granito de Arena sobre el juicio de Rios Montt en España y en el documental 500 años sobre el juicio de Rios Montt en Guatemala. No hubiera sido posible tener el juicio de Rios Montt en Guatemala sin el caso que fue construido en España. Los sobrevivientes y los peritos y peritas como tú, que no tenían miedo a testificar y que a través de sus testimonios crearon más evidencia forense que Claudia Paz y Paz y las y los abogados utilizaron para crear la voluntad política para el juicio en Guatemala. Recuerdo bien tu testimonio feroz sobre qué elemento el racismo jugó en el genocidio de los mayas en Guatemala. Primero, que Rios Montt y sus abogados defensores tenían que escucharte. La confianza que se visualizó dando tu peritaje. La mirada de choque y traición en la cara de Rios Montt. Que una mujer profesional, doctora, pudo testificar ayudando a probar el cargo de genocidio. Y la arrogancia del abogado de Rios Montt, Danilo Rodríguez, cuando te preguntó al final de tu peritaje, tratando de descreditar tu testimonio. ¿Tu peritaje se considera una verdad absoluta? Y tú le contestó. Mira, señor latrado, yo, a estas alturas de la vida, porque yo soy muy mayor, tengo 65 años, creo que nada de verdad es absoluta. No existe. Existe en nada, ni en las ciencias. Desde esta perspectiva, nadie tiene la verdad absoluta. Todos acercamos y nos aproximamos a la verdad en función a los hechos, en función a los datos, y sobre todo, en función de una cosa muy importante que está pasando en este tribunal. En función a las personas que vivieron, que sufrieron esa situación. Marta, los callaste. Y para no dejar en el olvido que la sentencia de Rios Montt está vigente, aprecio mucho nuestra colaboración en los medios sociales colaborando en la creación de Guatemala 10 de Mayo, Sentencia por Genocidio en Facebook, la página en Facebook, donde en el primer aniversario y cada año en esta fecha, guatemaltecos, guatemaltecas, y ciudadanos, ciudadanas del mundo entero, leemos partes de la sentencia por genocidio y crímenes de deberes contra la humanidad. Recordamos para siempre, Marta, el papel importante que jugaste en esta historia. Cuando un pequeño país centroamericano condenó por primera vez el genocidio de pueblos indígenas en las Américas.